Música Hello caleopeños, como estáis, como va todo, espero que bien Vamos con el folleto de Lidl que va a estar vigente desde el jueves 5 de noviembre hasta el domingo 8 de noviembre Empezamos por esta página que tiene especial de ofertas de pescado Vemos en la parte de la izquierda, suprema de abadejo estilo mediterráneo a 2,39, es una bandeja de 400 gramos Lomos de salmón sin piel, pack de 3,6,99 Sardinas 2,99 el kilo Supremas de merluza al cabo 3,69 el envase de 500 gramos A la derecha, sepia limpia 3,99 son 400 gramos Camarón boreal cocido y pelado 5,39 son 270 gramos Filetes de merluza sin piel 3,79 es una bolsa de 950 gramos Y centro de filete de bacalao 3,19 y es un envase de 400 gramos En la página siguiente, vemos especial de productos origen España A la izquierda, mandarina a 1,39 el kilo Pomelo, 2 pomelos por 1 euro Brócoli a 89,500 gramos Debajo, cebolla 1,19, 2 kilos Y surtito para caldo 1,089 gramos A la derecha, granada de origen España también A 39 céntimos la unidad Y pasamos de página para ver el especial de ofertas de panadería Tenemos barra de pan premium a 99 céntimos la unidad Son 340 gramos cada barra Panecillo con 30% harina integral a 17 céntimos la unidad Debajo la pulguita, 5 pulguitas a 50 céntimos Panecillo rústico a 19 céntimos la unidad Son 80 gramos cada uno Y cresta de manzana con canela Al 50% la segunda unidad La primera sale a 55 céntimos Y la segunda sale a 28 A la derecha de origen España Tenemos pechuga de pollo entera 600 gramos 3,59 Escalopín de vacuna ñojo 500 gramos 4,40 Jamoncitos de pollo 800 gramos 3,09 Y panceta de cerdo 560 gramos 2,39 En la página siguiente tenemos especial de Productos a granel de frutos secos Pistachos de California tostados salados 1,29 100 gramos A la derecha almendra tostada y salada 1,49 100 gramos Debajo nueces de California 59 céntimos 100 gramos Debajo a la izquierda avellanas con cáscara 69 céntimos 100 gramos Y nueces pecanas 89 céntimos 100 gramos En la página siguiente tenemos especial de quesos En la parte de la izquierda tenemos De roncero queso curado mezcla ya cortado 250 gramos 1,99 Queso semicurado mezcla con leche de pastoreo Roncero 2,29 es una cuña de 250 gramos Queso semicurado mezcla de roncero Un queso entero de 930 gramos 6,69 Queso de cabra o queso de oveja de Deluxe Son casi 400 gramos cada uno Y cuesta 5,49 Deciros que es producto sin gluten Debajo de Deluxe Queso de oveja curado con ajo negro O queso de oveja curado con mojopicón Cada cuña son 170 gramos Y cuesta 3,99 De Deluxe también Queso especial Pedro Ximénez O queso especial Cava 200 gramos cada cuña 3,79 la unidad En la página de la derecha tenemos Dos quesos premiados Vemos este gran reserva Roncero de 12 meses de curación Cuña de 200 gramos 2,69 Y queso de cabra semicurado al pimentón 225 gramos 3,39 Pasamos de página y seguimos con productos Deluxe En la página de la izquierda tenemos Fusiloni 99,500 gramos Debajo Lumaconio Casa Areche 500 gramos 99 Snack de queso trufado 24 gramos 99 Salsa para pasta Tenemos variadas Por ejemplo siciliana, ibérica, bosca yola 230 gramos 1,79 cada una Y como novedad estos chips vegetales mix exótico 2,99 y es una bolsa de 65 gramos En la página de la derecha tenemos Paté de caza son productos sin gluten Vemos de ciervo, perdiz y jabalí 110 gramos 1,99 Debajo también sin gluten Paté ibérico o paté de solomillo 110 gramos 1,99 Paté de tomate seco 180 gramos 2,69 Lo tenemos en tres variedades Mousse de pato, el pack de 3 a 2,99 Y deciros que es sin gluten Tenemos mousse de pato aloporto con naranja o con higos Debajo paté de jamón serrano Es producto también sin gluten 125 gramos 99 céntimos Y vemos también esta flor de pascua 2,99 la unidad Pasamos a la página siguiente Vemos especial de chocolates En la izquierda tenemos de favorina Y vemos bolitas de chocolate favorina 200 gramos 1,49 Pan de especias glaseado con chocolate 200 gramos 99 céntimos Piruletas de chocolate, el pack de 10 a 99 céntimos Y galletas especiadas 600 gramos 1,19 En la página de la derecha tenemos packs de oferta de Kinder Kinder Bueno White, pack de 3 a 1,99 Kinder Bueno Normal, 1,99 el pack de 3 Kinder Sorpresa, pack de 3 a 3,25 Debajo Kinder Sorpresa figura navideña 1,75 la unidad Kinder Bueno Mini, 2,19 la unidad Es una bolsa de 108 gramos Kinder Mix Casita, 2,39 Debajo Kinder Sorpresa Maxi, es un huevo de 100 gramos Es más grande, 4,39 Kinder Choco Bones, bolsa de 125 gramos 2,35 Y Kinder Sorpresa figura navideña 2,95 Pasamos de página y tenemos en la parte de la izquierda Ladrón de manzanas Cider a 79 céntimos el botellín Vino Tinto Gran Reserva de Vespral Denominación de Higien Terra Alta 1,99 la botella Garbanzos Precocinados Campo Largo 400 gramos de peso escurrido 49 céntimos Y cervezas pack Premium de Mau El pack de 6, 5,79 Y contiene 2 Mau Maestra 2 San Miguel Selecta 1 Alhambra Reserva 1925 Y 1 Alhambra Roja Debajo tenemos en oferta Huevos de la talla M Ya sabéis de gallinas criadas en suelo El pack de 12 huevos 99 céntimos A la derecha plantas Tenemos Jacinto en Jarrón a 1,49 Plantas verdes surtidas 3,99 Cactus de Navidad 1,99 Y orquídea de 2 varas 7,99 De productos de limpieza tenemos esos días Detergente líquido concentrado Ariel Para 30 lavados Que es 1 litro 650 5,90 Y los pots 3 en 1 de Ariel 15 cápsulas 3,88 El jueves 5 de noviembre Tenemos de oferta En promoción Los productos nuevos Que han sacado 100 Bio La semana pasada tuvimos Un 3x2 en la línea antipolución Bien, pues esta semana Tenemos al 50% La segunda unidad De la línea antioxidante Que es la que veis a la derecha Tenemos crema hidratante de día La primera unidad sale a 4,99 Y la segunda a 2,50 El tratamiento facial de ampollas Que vienen 4 ampollas El primer pack 4,99 Y el segundo a 2,50 El contorno de ojos El primer envase 3,99 Y el segundo 2 euros Y el serum El primer envase sale a 4,99 Y el segundo a 2,50 Y en la parte de la izquierda Tenemos la línea antipolución Que es la que tuvimos la semana pasada Con un 3x2 Contorno de ojos 3,99 Serum 4,99 Y crema hidratante de día 4,99 También tenemos el agua micelar A 2,49 Y deciros que por arriba Os habré estado dejando Un vídeo en el que vemos Y analizamos un poquito más Estos productos Por si queréis pasaros A echar un ojillo En las ofertas del sábado 7 de noviembre Tenemos uva blanca sin semillas 1,19 500 gramos Luego tenemos también debajo Solomillo de cerdo 4,19 Es un envase de 1,100 kg A la derecha Roti de salmón 500 gramos 8,99 Y debajo flores Para el fin de semana 5,99 el ramo de flores Y 2,99 el ramo de rosas También tenemos salmón ahumado 200 gramos Es de la marca Ocean She A 3,39 Después pasamos a las ofertas de bazar Tenemos especial de ropa De la línea Esmara Para señora Tenemos jersey a 12,99 Tallas de la S a la L Y en 3 modelos Debajo vemos vaqueros Super skinny feet Que son ultra estrechos en pierna Lo tenemos en dos colores Negro y azul Tallas de la 38 a la 48 Y valen 11,99 Y debajo los jegging De señora A 8,99 Tallas de la S a la L Y lo tenemos en azul marino En negro y en gris En la página de la derecha Tenemos vestido peto A 12,99 Lo tenemos en 3 colores En negro En beige Y en granate Tallas de la 38 a la 44 Vestido jersey 12,99 Tallas de la S a la L Y lo tenemos en dos modelos Uno de rayas Y el otro liso En tonos beige En la página siguiente Vestido de punto fino 7,99 Tallas de la S a la L Y lo tenemos liso En negro y en gris Y luego de rayas Debajo falda Que es de microfibra De micropana Hay dos modelos Uno en color beige Y otro en negro Tallas de la 38 a la 46 Y cuesta 8,99 cada una Debajo botas de cuero Que vienen con forro por dentro Y hay dos modelos Uno en negro Y otro en beige 16,99 Hay números del 36 al 41 En la página de la derecha Tenemos este abrigo A 24,99 En azul marino O en negro Tallas de la 38 a la 48 A la derecha Tenemos sujetador spacer De tirantes ajustables En cuatro colores Negro, azul, beige y blanco A 6,99 cada uno Hay talla de la 90 B A la 100 B Debajo braguitas O tangas sin costuras El pack de 3 A 5,99 Tallas de la S a la L Y lo tenemos en varios colores A elegir Y al final de esta página Calcetines de invierno Para señora Números del 35 al 42 2,99 También tenemos varios colores Para elegir En la página siguiente Tenemos un especial De medias y calcetines Para señora En la parte de la izquierda Tenemos a 3,99 Panties y leggings térmicos Tallas de la S a la XL Y lo tenemos en distintos Estampados y colores Debajo Panties de microfibra También en varios estampados Y colores De 80 DEN Tallas de la 36 a la 46 Y cuesta 3,99 El par En esta página Al final del todo A la izquierda Vemos panty De 50 DEN A 3,99 Tallas de la S a la L Es un panty opaco De microfibra suave Y lo tenemos En distintos colores Como veis aquí Debajo a la izquierda Y justo a su derecha Calcetines de media De 40 DEN En distintos estampados A 1,99 El par En la página de la derecha Tenemos Medias calcetines largas O calentadores A 3,99 El par Números del 35 Al 42 Los calentadores Son talla única Y lo tenemos en negro En gris oscuro Y en gris claro Justo a la derecha Leotardos Con suela de algodón Que ayuda a reducir El sudor del calzado Lo tenemos en dos colores Y cuesta 3,99 Cada unidad Deciros que Estos leotardos Los tenemos De la 36 A la 46 Y en color negro Y jaspeado Antracita Debajo leotardos Con acolchado Con cintura elástica Cómoda Y costuras planas Lo tenemos también En negro Y en color expreso Que es bueno Pues tirando un poquito Más a café 3,99 La unidad Tiene zona acolchado En el metatarso En la zona del pie Y tallas De la 36 A la 46 Debajo Al final de esta página Medias De distintos Den Tenemos de 20 De 50 De 60 Con lunares Rejilla Estampado de cebra De rombos Cada par 3,99 Y tallas De la S A la L Y esto ha sido todo En el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y os espero en el próximo vídeo Chao caliopeños